familia desde que inicié en el mundo de youtube siempre he escogido o preferido a la marca behringer no sé si es porque la única que he comprado y he probado pero siempre he utilizado behringer y sus interfaces digamos de entrada he probado la um2 he probado esta que es la umc22 y la verdad esta pues no había sentido ganas ni necesidad de cambiarla pero he tomado por fin como vieron en el título la decisión de ahora sí cambiarla y probar una nueva interfaz con aras por supuesto de cada vez mejorar más la calidad del sonido por eso llega a nuestro canal a los vídeos a los covers a todo 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 el contenido que creo en youtube y en redes sociales la scarlett 2 y 2 de la marca focus ride en tercera generación esta rojita que ven por acá sí señores de hecho atrás están las dos ahí como si fueran hermanitas como si fueran parientes pues no son de familias diferentes y precisamente después de conocer toda la experiencia que he tenido con esta behringer umc22 que esta fue la más reciente que compré la llevo utilizando hace aproximadamente un año y medio dos años pues quise probar esta y además compararlas en este vídeo así que esto es básicamente un versus puede llegar a parecer una comparación un poquito injusta debido a la diferencia de precio que hay entre estos dos aparatos que en realidad es bastante esta interfaz umc22 de behringer está costando alrededor de 300 mil pesos colombianos unos 85 dólares americanos conviértanlo a la moneda de su país y esta focus ride 2 y 2 de tercera generación está ahora mismo en alrededor de 700 mil pesos colombianos un poquito más por ahí ya estamos pasando los 200 dólares americanos así que bueno esta interfaz vale más del doble de lo que cuesta la behringer umc22 así que está interesante si nos fijamos en las primeras diferencias vamos a notar que aunque ambas interfaces trabajan a 24 bits pues si hay una gran diferencia en lo que se refiere a la frecuencia de muestreo o velocidad de muestreo que es eso de velocidad de muestreo pues simplemente entre más elevado sea el número de esa velocidad o frecuencia de muestreo pues la interfaz más información va a captar de lo que estemos tratando de grabar por el micrófono o por la línea si estamos grabando una guitarra entonces si hay más información pues se supone por lógica que el resultado final va a estar más lleno y por ende más fiel a la realidad entonces frecuencia de muestreo en la behringer umc22 96 khz o 96 kilohertz o 96 mil hertz mientras que en la scarlet focus right 2 y 2 tenemos 192 khz o 192 mil hertz o 192 kilohertz es todo lo mismo si se fijan pues está prácticamente tiene más del doble en cuanto a esa característica de la velocidad de muestreo ya me estoy enredando con todas palabras raras cabe resaltar que si bien las interfaces tienen esta capacidad diferente de trabajar a cierta frecuencia o velocidad de muestreo pues finalmente el único que va a decidir a qué frecuencia grabar es uno mismo en la configuración de su programa ya sea FL Studio Audition Pro Tools lo que sea si les comento en cuanto a estándares en el aspecto del audio como tal de grabación de sonido el estándar es de 44 mil 100 hertz en la parte audiovisual cuando se va a trabajar sonido para vídeo el estándar es de 48 mil hertz como pueden ver son valores mucho más bajos pero son los estándares y son con los que casi todo mundo trabaja ahora necesitamos una interfaz que tenga la capacidad de grabar a esas cifras tan altas de velocidad de muestreo o en realidad es innecesario pues eso ya depende del trabajo que quiera hacer cada uno si quieres archivos de demasiada calidad y si además tienes la memoria discos duros y todo esto suficientes para guardar archivos tan pesados que son los que te va a arrojar una interfaz grabando en esa velocidad de muestreo tan alta pues entonces adelante si es una gran diferencia tener esa cifra de lo contrario si vas a trabajar en valores estándar en realidad no hay mucha diferencia en el aspecto físico ambas están muy muy bien construidas no hay mucha diferencia en cuanto a calidad digámoslo así de controles y tal vez un poquito obviamente está mejor construida la focus right pero es digamos muy poco notable no hay una gran diferencia pero si por supuesto esta nos ofrece más controles digamos más botoncitos para mayor comodidad o para digamos manejar cosas más fácilmente entonces aquí tenemos una perilla especial para controlar el volumen de nuestros monitores refiriéndome a los parlantes digámoslo así que tengo por acá atrás y tenemos por supuesto la perilla especial para el retorno de los audífonos esta únicamente tiene el control para los audífonos y no cuenta con la perilla para graduar la ganancia pues de nuestros monitores de estudio aparte de eso pues por supuesto esta tiene dos entradas que funcionan tanto para micrófonos xlr como también para conectar un cable de guitarra digamos un jack normal mientras que esta solo tiene uno para xlr que al mismo tiempo funciona también para el jack pero el otro pues simplemente funciona para jack ok para cable para línea entonces hay una pequeña diferencia también que bueno no es tan pequeña puede llegar a ser bastante útil tener dos entradas para micrófono xlr y aparte de eso tenemos unos botoncitos en la focus right que por supuesto no están en la ums 22 estos botoncitos nos van a ser útiles digamos para decirle a la interfaz cómo trabajar ok le vamos a decir esto es una línea de guitarra o esto es una voz y quiero por ejemplo con el botoncito de ir que le des más brillo a esta voz más presencia a la voz ok es simplemente cositas que le dan un plus para que la interfaz digamos trabaje mejor dependiendo nuestra necesidad ambas también tienen el botoncito ahí para activar o desactivar el monitoreo directo en nuestros audífonos y por supuesto algo que si conservan igualito también pues es la entrada para los cables de los monitores que son de 6.3 milímetros o también conocidos como un cuarto y pues lo recomendable es que sean cables balanceados que de hecho yo no los he comprado ya los estoy pidiendo y los voy a utilizar pues obviamente siempre para tratar de que el sonido sea el mejor al retornar por acá y poder hacer nuestras mezclas de una buena manera ambas tienen su botoncito para activar los 48 voltios de poder de más que requieren y que le hacen mucha falta a nuestros micrófonos de condensador la beringer lo tiene por atrás con un clipcito que se le mueve hacia un lado mientras que la focus right simplemente hay que hundir el botoncito que dice ahí al frente 48 voltios y ya vamos a tener suficiente energía para grabar lo que queramos y por último para mi sorpresa resultó ser un poco más pequeña la focus right que la beringer si señores un poco más corta en cuanto a profundidad es más cortica por lo tanto es más portable se siente más pequeñita y a pesar de eso se siente muy muy robusta muy bien construida así que punto a favor por ahí para testear ambas interfaces vamos a hacer cuatro pruebas la primer prueba va a ser capturando el sonido con este micrófono de condensador que tengo aquí que es un Audio Technica modelo 2035 es un muy buen micrófono también vamos a hacer un test con este micrófono de solapa o también conocido como Lavalier es de la marca Rode y se llama Smart Lab Plus es un muy buen micrófono también que se camufla perfecto con mi camisa negra por supuesto también vamos a hacer una prueba con línea para la guitarra conectadita normal vamos a ver cómo reaccionan ambas interfaces y por último vamos a grabar guitarra pero con este mismo micrófono así que vamos directamente a cada una de esas pruebas les tengo que decir que vamos a utilizar efectos para el sonido final que ustedes van a escuchar pero los efectos van a ser exactamente los mismos en las dos capturas con las dos interfaces y por supuesto también la perilla de ganancia va a estar exactamente en la misma posición va a estar creo que en la mitad o si no es un poquito más allá pero van a estar en la misma posición ya les voy a mostrar las pruebas a continuación iniciamos con la prueba del 2035 en voz hablada estamos haciendo una prueba de sonido especial para comparar la calidad de las interfaces Focusrite Scarlett 2 y 2 de tercera generación y la Behringer Euphoria UMC 22 esta es la Behringer y así suena este es el ruido de fondo que levanta ahora voy a girar la perilla hasta el tope para ver cuál es el ruido máximo que tiene esta interfaz estamos haciendo una prueba de sonido especial para comparar la calidad de las interfaces Focusrite Scarlett 2 y 2 de tercera generación y la Behringer Euphoria UMC 22 esta es la Focusrite y así suena este es el ruido de fondo que levanta ahora voy a girar la perilla hasta el tope para ver cuál es el ruido máximo que tiene esta interfaz siguiente prueba con el micrófono de solapa de Rode que de hecho fue el micrófono que utilicé para grabar todo el inicio del video antes de las pruebas por supuesto así que vamos a probar ese micrófono con ambas interfaces ahora estamos escuchando el micrófono Lavalier Rode Smart Lab Plus en la interfaz Behringer Euphoria UMC 22 así suena esta es la calidad y este es el ruido de fondo que levanta y este es el ruido de fondo que levanta ahora estamos escuchando el micrófono Lavalier Rode Smart Lab Plus ahora estamos escuchando el micrófono Lavalier Rode Smart Lab Plus en la interfaz Focusrite Scarlett 2 y 2 así suena esta es la calidad y este es el ruido de fondo que levanta vamos ahora a tocar un par de acordes en la guitarra y a capturar eso con el micrófono de la marca audio técnica AT2035 a ver cómo suena en ambas interfaces probemos ¡Gracias! Veamos ahora que tal trabajan ambas interfaces grabando la guitarra por línea Muy bien familia, ahí estaban las pruebas Ya es cuestión de que ustedes me digan en los comentarios que interfaz suena mejor, por qué, qué diferencias encuentran si no encontraron diferencias O si creen que no vale la pena o si vale la pena invertir un poquito más de dinero en esa interfaz Focusrite Scarlett 2 y 2 En comparación pues con la Behringer que como ya vimos es mucho más económica Yo ahorita que me ponga a editar el video ya me daré cuenta de las diferencias y puede que deje un comentario fijado con mi opinión después de escuchar Y pues es importante recordarles que en todas las capturas que se hicieron con ambas interfaces Todos los efectos, los niveles de ganancia y todo, 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 todo fue exactamente igual Solo hubo una pequeña excepción que si tengo que mencionar y es que cuando fui a grabar la guitarra por línea con la interfaz Focusrite Pues tuve que para poder mantener el mismo nivel de ganancia en la interfaz sin que saturara tuve que bajarle volumen al preamplificador de mi guitarra Tuve que bajarlo prácticamente casi todo y esto pues quiere decir que la interfaz de Focusrite tiene una muy buena ganancia en cuanto a instrumento Es lo que entiendo yo, es un punto positivo porque a veces algunas guitarras tienen micrófonos o piezos que no tienen mucha ganancia Que no agarran mucho sonido entonces pues el hecho de que esto lo amplifique también me parece muy 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 genial y me parece un buen punto Así que cabe resaltarlo y pues para que tengan en cuenta esa pequeña diferencia Y en las pruebas de voz en la Focusrite no prendí ninguno de los dos bombillitos ni el de Inst ni el de Air por supuesto Para que fuera un poquito más justa la comparación con la Behringer que no tiene estas opciones Hasta aquí el video, espero que les haya gustado, espero sus comentarios en la parte de abajo Un me gusta al video, una suscripción siempre es muy importante Nos vemos en Instagram, si todavía no me siguen los espero por allá para que estemos mucho más en contacto a través de mensajes directos Los quiero muchísimo, un beso, un abrazo, donde quiera carajos que ustedes estén, chao